¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Un crucifijo! ¡Te dieron el crucifijo! ¡Mira! ¡Nada! 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 Dámela a mí, yo tengo casi toda la vida. Ya, dásela a ella, dásela a ella, a ver. A ver, ¿cómo se dropea? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está. A ver. ¡Ay! ¡Es un ser de luz! ¡Está brillando! ¡Es un ser de luz! ¡Este tiene un ojo! ¿Es bueno o malo? ¿Cómo que un ojo? ¿Este tiene un ojo? A ver, a ver, me estoy... No creo que sea bueno, ¿eh? O sea... Y este azul era malo también, ¿no? Este azulito. No, ese creo que es Grit After Stace. Entonces, creo que está como una regeneración. ¡Cómetelo! Sí, mira, te lo dije. Sí, nice. A ver, a ver. El que tenga a mí va a morir que no nazca. ¡Curre, pues! ¡Herman, hermano! ¡Te cagamos, hermano! ¿A qué te comiste eso? ¡Me había escondido por si acaso en la cama! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya me morí! ¡No, nos morimos todos! ¡Ok! ¡Nunca tomarnos ese! ¡Es todo! ¡Será otro intento! ¡Pianzo negro ahí en el cuadro! ¡Oh, mío! ¡Oh, ok! ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! Cuidado, no vaya a venir Rush de nuevo, ¿eh? Parece que sí, va a venir. ¡Apúrense hasta el frente! ¡Apúrense hasta el frente! ¡Que acá hay armario! ¡No se nos va a esconder! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Escóndese, escóndese, escóndese! ¡Escóndese, escóndese! ¿Alcanzó? Yo sí. ¿Se nos ha alcanzado? Sí. Todos, todos, todos. Vamos, 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 vamos. La puerta, hay que buscar la 31 por si acaso. Se doble la 31. ¡Ya, acá está! 32. ¡Vamos, vamos! La persecución. ¡Oh, ya, ya! ¡De nieve! ¿Dónde estáis yendo? ¡De nieve! ¡De nieve! ¡De nieve! Ya, escucha lo que yo diga. Si hay que ir a la izquierda, andas a la izquierda, ¿ya? No eres... Bueno, también. O sea, no solamente eso. Hay una lucecita que te va a indicar por dónde ir. Porque hay una parte en la que tenés que agacharte. ¿Está bien? Ya. Ya, vale. Vamos rápido, vamos rápido, vamos, 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 a ver. Solo voy hacia el frente, no retrocedo ahí. ¿Ves? Aquí se agacha, aquí se agacha, eh. Me moré. ¡Oh, no! ¿Rápido? ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡A la miércoles! ¡Uy, las cosas se caen demasiado tarde! ¡Al medio, al medio, al medio, al medio! ¡Me morí! ¡No, fusila de cara! ¡Pi, pi, pi! ¡Ah, pi, pi, pi! ¿Ustedes siguen vivos? Yo sí. Sí, a la volte. ¡No! Se me laqueó en la puerta, pero la pasé. ¿Kabum? No, Kabum no. Por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Ni uno! ¡Kabum, kabum, kabum! ¡Rico! ¡Deja de molestar con la dinamita! ¡Me va a morir, te gusta! ¡Oh, en pipipi! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llegó! ¡Ay, no! 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 ¡Chaito! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, viene! ¡Casi nos baitea! ¡Casi nos baitea a todos, literal! ¡Ah, mira, aquí sí sirvió la guía, eh! ¡Uy, hace tiempo no a ver este pasillo! ¡Uy, sí! ¡Esto es de versiones antiguas, no! ¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Qué? ¿Renato? ¡Usted sígale nomás! ¡Usted sígale! ¿Qué le pasó? ¡Me atacaron como tres crichos a la vez! ¡Ah, vale! Chicos, ni sabés qué hace el Not Crazy. Creo que te quitará la esquizofrenia, ¿no? Yo no veo ningún efecto. ¿El chocolate qué hace? No, el chocolate nada. Yo no veo que haya hecho efecto de nieve. No, sí. ¿49? Ya, ahí está ahí en las 50. Ya, vale, espérate. A ver, a ver. Oye, ahí deben aparecer muchos gustos, ¿no? ¡Dos kabooms! Bueno, vamos a ver yo solito qué pasa aquí. Voy a botar un kaboom, porque ya tengo uno. Bueno, figura no cambió mucho. Pero casi se murió. Casi se murió ahí, ¿no? Vea, vamos a hacer esto más interesante. Espérate, espérate, espérate. Que se vaya para allá. Quiero hacer esto más interesante. No, no, no. Hermano, literalmente se activó el modo difícil. La única luz que tendré presente va a ser literal la cara de figura. ¿Te imaginas lo gano así? Pues sí te creo. Pero es muy tedioso este puzzle para que me entieras. Y peor aún estando solo. Cuando en extremo, LOL. Oye, igual se ve interesante así con este aspecto. Aquí dos que ya. Muy dinamismo. Ah, por fin lo encontré. El último código. Digo, a ver, ya, a ver. Necesito, a ver, es el círculo. Tres. Te muestro su memoria fotográfica. Tres, cuatro, a ver, ya, a ver. Tres, cuatro. Ocho. Tres, cuatro, ocho, seis. Tres, cuatro, ocho, seis. Tres, cuatro, ocho. Porque el último es cero. El último dígito. Creí que iba a venir a por mí. Tres, cuatro, ocho, seis, cero. ¡Ja, ja! Bien difícil, ¿eh? Bueno, o sea, hay que tenerlo, pero... Bueno, es que a ver, difícil se puede considerar porque... Ahora sí, cabrón. Oh, mira, la tienda no tiene nada. Ah, no, ahí tienen las cositas. Gracias. Ahora sí, ahora sí, cabrón. Sí, Renato. Cabrón. Caboom? Sí, rico, caboom. ¡Gracias por ver!